Algunas mascotas de residentes del valle se están convirtiendo en ocasiones en un problema para la comunidad, en otras en malentendidos. Estamos hablando de los perros pitbulls. Nos dedicamos a investigar este tema. El candando maricopa tiene muchos perros abandonados y descuidados, y la mayoría de ellos son pitbulls o mixtos con pitbulls. Estos perros conforman un 75% de los perros que se encuentran en el albergue de animales del condado maricopa, según el director del albergue. Funcionarios del cuidado y control de animales del condado dicen que la sobrepoblación de pitbulls es el resultado de su popularidad e irresponsabilidad de quienes tienen mascotas. El condado trabaja arduamente en proveer servicios gratuitos para esterilizar y capar en vecindarios donde los pitbulls con más comunes. Diríjase a la página de cuidado y control de animales del condado maricopa para más información sobre servicios para esterilizar y capar a los perros. Joe Dana para 12 News en Español.